Espera Súbete aquí en mi coche, no esperes tanto por favor El amor a primera vista, entre admiradora y un artista Es algo que siempre sucede, aunque la duda aquí te quede Por eso solo yo te pido, que dejes todo y vengas conmigo Y así quizás enamorarnos y ser felices los dos Espera, no, no, no te vayas nena Si tienes alguna pena, yo te puedo ayudar No dudes, que se acaba ya la noche Súbete aquí en mi coche, no esperes tanto por favor El amor a primera vista, entre admiradora y un artista Es algo que siempre sucede, aunque la duda aquí te quede Por eso solo yo te pido, que dejes todo y vengas conmigo Y así quizás enamorarnos y ser felices los dos Espera, no, no, no te vayas nena Si tienes alguna pena, yo te puedo ayudar No dudes, que se acaba ya la noche No dudes, que se acaba ya la noche Súbete aquí en mi coche, no esperes tanto por favor Espera Espera Nena Espera No dudes, que se acaba ya la noche No dudes, que se acaba ya la noche No dudes, que se acaba ya la noche No dudes, que se acaba ya la noche